Ya empieza como el perro y el gado, patrocinado por MenforSan, los especialistas en cuidados, higiene y cosmética natural para las mascotas. Soltar trinos cantando a la luna, seas bicho ser humano, todos quieren oír como el perro y el gado, patrocinado por MenforSan. Muy buenas tardes a todos, queridos amigos mascoteros, aquí estamos, es domingo, son las 14.31, 13.31 en la Comunidad Canaria y estamos llevando la máquina, bueno, está llevando la máquina David Fernández, si la llevara yo sería otra cosa, menos mal que la llevas tú, hermano, porque si no sería Tetricor. Le acompaña Beatriz Ramos Jiménez, que está enfadada y con toda la razón, porque claro, no deja su ordenador abierto, tío, aquí en Iván y se lo cierran. Y menos mal que no hemos perdido un texto que era prácticamente fundamental para nuestras lives. Y pues eso, hay que dejar los ordenadores de los compañeros quietecitos, que es lo mejor que se puede hacer. ¿Qué tal, Noelia Gago? Pues aquí, liada, no sé si me ve la gente en el live. Sí, sí, vamos liadísima, está poniendo un adorno de estos choriferos de Navidad en un micro. Bueno, eh... Es un trabajo que... Cada uno a su nivel, Carlos. A ver, Calatrava lo haría más o menos como tú, o sea que tampoco nos vayamos arriba. Eh, Iván Cortés, ¿cómo estás? Muy buenas tardes de domingo, que es domingo hoy, eh. Te he pillado, te he pillado a otras pies. Me ha cogido que me iba a levantar, ¡ay! ¡Ay, o más! Quiero darse un corral. ¿Qué tal, Henrich? Pues el único que tiene cerebro aquí, por lo que veo, pero me ha sorprendido, Iván, me da un susto. Sí, sí, pero es que él siempre saluda así, lleva haciéndolo tantos años... Vale, tampoco te vengas arriba. 608-354-383, 608-354-383, esto es como el perro y el gato, esto es Onda Cero. Empezamos. E indudablemente en el día de hoy también buscamos a un animal, el animal que buscábamos ayer y es el mismo de hoy. Este fin de semana estamos buscando a un mamífero, carnívoro de la familia de los mefítidos, mefítidos. ¿Qué será ese animal tan raro que estamos buscando? Suena un poco a mefétidos. ¡Ey, casi lo dices! Mefétidos. ¡Ay! Conocido entre otros nombres por zorrillo, mapurite, epate... ¡Oh, ya! ¡O chingue! ¡Ah, chingue! Me encanta. Son animales de tamaño medio que viven principalmente en América. ¿En qué parte? En América. ¿De dónde? De arriba y de abajo. Viven en América. Por todos lados, porque América es muy grande. Muy grande. América Grite, ¿quién? Exacto. Es muy grande. Triste rasgo característico es el putrefacto, fétido e insoportable olor de sus glándulas perianales. Hombre, la verdad es que tenemos que decir en desgrabación de la mala fama de este animal... Que un pedo se le escapa a cualquiera. Totalmente. Y además es que lo de las glándulas anales de la mayoría de las especies, pues no tienen buen olor. De hecho, perro, gato, tú hacía glándula perianal y dices, aquí lleva muerto alguien un tiempo. O sea, es horroroso. Y lo que acaba de decir Iván, es curioso que de estas glándulas anales se saque... El Juan Milion, por ejemplo. Exacto. Y el Invictus. O sea, un tío todo bueno ahí, me ha dicho, pues ahí dentro va una pequeña sustancia que viene dentro de las glándulas perianales. O sea, lo que es el mal olor se transforma en un tío, una tía todo buena. Que ahora, ya sabéis, los anuncios que hay en la tele ahora son todos de perfumes. Si queréis saber cómo se fabrican, yo os recomiendo la película, el perfume de Patrick Saskin. Ah, muy bien. Creo que Patrick Saskin era el escritor del libro. No lo sé, pero has quedado muy bien, has tirado una de tus mierdas. Pues ya está, ahí tenéis el perfume para que pase una tarde de domingo. Bueno, pues las glándulas estas que estamos diciendo, cuyo contenido, esto es lo que más me gusta, el animal dice, huele mal esto, pero yo lo utilizo para marcar mi territorio y para asustar a los predadores. Entonces, cuando pega un apretón de lo que es de la parte de atrás y las glándulas perianales las aprieta y las contrae, el chorro fétido puede salir hasta dos metros. Con lo cual, si veis a un animal de estos y salís pringados, ya estábais avisado. ¿Te pega un manguerazo? Totalmente. Oye, chicos, ya me voy de este programa, ya no me voy de mal. No me extraña, no me extraña. Es que huele muy mal aquí, ¿no? Como el perry y el gato, arroba honda cero punto es, y sabe qué animal hace estas cositas que hemos contado. Es correcto, también lo podéis dejar dicho por mensaje de voz en el 608-354-383. También los escuchamos, los whatsappers. Hombre, por Dios, ¿todo esto para qué? Pues para qué va a ser, pues para llevarte un maravilloso premio de MenForSan. Y queremos deciros que nuestros amigos de MenForSan, ya lo sabéis, disponen de una amplísima gama de productos para la higiene, la salud y la belleza de nuestros animales de compañía. ¿Cómo no lo van a saber? Lo decimos todos los fines de semana. Perdóname, y además, a mí hay una cosa, en estas fechas que la gente dice, ay, pues vamos a ponernos estos guapos, que parece que la gente no se ducha en todo el año, y dice, pero ni se ponen bonicos de ver. Bueno, pues también podemos poner bonicos de ver y perfumados y limpios a nuestros animales de compañía. Eso sí, con productos específicos para ellos, como los productos de MenForSan. Porque muchas veces dice, bueno, vamos a darle un golpe de colonia, y le echas el brume, el del abuelo. Y huele el perro peo. Y el perro, además, puede revolcarse por el suelo porque no le gusta el olor, e incluso si ve un mierdoqui, se puede rebozar encima. Hay productos que son directamente para ellos, para que huelan bien, pero que huelan bien ellos, no que huela bien tu abuelo y el perro. Efectivamente, los productos de MenForSan también tienen perfumes, también tienen colonias, pero para ellos, que queréis utilizarlas, que queréis que vuestro perro tenga un olor característico y sin par. ¿A dónde tienen que ir? Hombre, pues a MenForSan.com o a cualquiera de las tiendas donde venden esta maravillosa marca, MenForSan.com. ¡Tenemos muy buen alfato, como el perro y el gato! 6, 0, 8, 3, 5, 4, 3, 8, 3, 8, 3, WhatsApp. Hola, mascoteros. Tengo un conejito Belier que tiene cuatro años y se le pone en un ojito como una especie de nubecita blanca, por decirlo de alguna manera. Y bueno, no es que le llore el ojo, se le va yendo hacia el lagrimal. Yo se la limpio siempre con una gasita estéril y suerofisiológico, pero se le reproduce mucho. El ojo no lo tiene rojo, ni se le ve irritado, ni nada. No sé si me podéis orientar qué es lo que puede ser. Un saludo de todas maneras para todos. Un beso muy grande. Vamos a ver los conejos Belier. Bueno, pues es un tipo de conejo, una raza de conejo. Y lo que estás diciendo es que tú le ves como una nube blanca. Esto sería precioso para chiquitos. Nube blanca, nube negra. Pero vamos a ver. La nube blanca que tú describes pueden ser dos cosas. Evidentemente, sin verlo, es más complicado. Una cosa sería, puede tener catarata, sí. Puede tener una inflamación de todo lo que es la córnea. La córnea es lo que cubre el ojo, ¿vale? La parte externa del ojo. Se ha podido dar un golpecito, por ejemplo, con un trocito de heno del que come, de alfalfa o heno de hierba, porque está ahí comiendo y pegado en el ojo. Y eso se ha podido inflamar un poquito y tener esa secreción que parece como una legaña, un moquito blanco. Y es lo que le está retirando. Dice que no está enrojecido, que parece que no hay molestia. Bueno, pues puede ser una pequeña irritación. También estos tipos de legaña mucosas, estas capas blancas que dice nuestra amiga, pueden ser también perfectamente por un tema alérgico. Porque todos los animales, todos los seres vivos, tenemos esa capacidad de tener alergia. Yo te diría que hasta que fueras al veterinario, que yo me daría un paseo por un veterinario especializado, utilizarás única y exclusivamente suero fisiológico. ¿Para limpiar el ojo con una gasa? Claro, no, de estos monodosis le echas directamente el ojo. El bisprin en el ojo, pero no el bisprin. El bisprin te lo echa tú y al conejo le echa suero fisiológico. Y el bisprin te lo echa así y te lo manda el médico. Sí. Exactamente. El suero fisiológico, para limpiar el ojito, retiramos lo que salga en el ángulo interno con una gasita limpia, aquí paz y después gloria. Pero vayamos al veterinario porque puede ser por algún problemica. Y los problemicas hay que solucionarlos. Que empezamos por un ojo y acabamos, vete tú a saber dónde. Pues casi en lugo. 608-354-383. Caminado y alopar, discutir o no pensar, vive el día como si fuese el juego. ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis? ¿Cómo tenéis el cuerpo? ¿Cómo estás tú? Eso, ¿cómo tenéis el cuerpo? Ayer estuvimos en la celebración de Navidad de Raifer. Bueno, ¿qué dices? Yo hoy, por ejemplo, me puedo decir que estoy de resaca solidaria. ¿De resaca solidaria? Que bien suena eso, ¿no? Claro, ayer estuvimos de cena solidaria y hoy traemos todo esto encima en la cabeza porque hemos hecho esto por los monos. Hombre, perdóname. O sea, no es que venimos de haberlo pasado bien ayer por cualquier cosa. Lo pasamos bien por los monos. Hombre, solidaridad primate. Para que no pase frío. Soy un solidario, entonces yo. Tú también estuviste bailando con los cuellos de Toni Manero. Perdóname, ¿tú te hiciste un baile? Que si eso se hubiera grabado, o sea... Está grabado. ¿Sí? John Travolta. Ah, me están diciendo que Beatriz tiene el vídeo. No, no. Con lo cual, seremos capaces de demostrar que John Travolta hace mucho que perdió la cadera. Ahora es de Enrich. Por cierto, me están entrando las mismas fotos de ayer que estuve. Del espectáculo, porque no solo hicimos comer, beber y pasarlo bien, sino que Carlos también aprovechó para cantarse unas cancioncitas. Con el Robin. Con el Robin. Un crack. Ya pondremos música de este chaval, es un crack. Es un crack. Lo pasamos muy bien. Cantando y bailando. Y se recaudó bastante dinerito. Yo vi que había algunos... Amontonamiento de billetes. Amontonamiento de billetitos. Eso es poco para lo que necesitan, porque esos monos, tú no sabes frío que hace en aquella zona, que eso está en medio de la nada y hace un frío polar. Se ven muy bien las estrellas. Pero el frío tiene que hacer por allí. Nosotros estuvimos pasando calor, porque allí tenían puesto el calorcito humano que había, de toda la gente que estábamos reunidos bailando como locos, canciones y yeses. Bueno, tampoco diga que estábamos todos bailando como locos, que yo tengo la pierna como para comerme un sopi. La gente te ha visto bailar en nuestro Instagram y todo el mundo preguntando, pero tú que te han operado hace dos días o no. Pero vamos a ver, que yo estaba moviéndome como un torombolo de estos que empujan en la feria. Como había los bracitos solo. Exacto, sí, sí. Bueno, que ahí está Rainfer, hay muchas entidades de protección de todo tipo de animales. En este caso, estamos hablando de primates, Rainfer, entrad, echad un vistazo. Y si podéis apadrinar a uno de esos casi hermanos... A Pipo, por ejemplo. Por favor, al Pipo, que está ahí todo pero tan guapo. Pues eso, Rainfer. A Boris. Y que lo vean. A Boris. También lo puede... Claro, que no solo es la cena de la noche y ya está, sino que pueden colaborar. Incluso pueden ir también a las instalaciones durante todo el año. Tienen que hablar con ellos y ya está, escribirles. Exactamente. Y gracias a todos los que fuisteis y gracias a todos los que entraréis a partir de lo que acabamos de decir. Y colaboraréis en que esos primates, casi hermanos, mucho más inteligentes que algunos que están en puestos muy interesantes, necesitan vuestra ayuda. Entre plato y plato, como el perro y el gato. ¡Hasta la próxima! Tenemos de ponle lo que le haga falta, pero no le pongas chorradas. Está muy bien ese chubasquero fantástico. ¿Para qué? No para que no se moje. Exacto. Para que tú no tengas que estar luego secándole 88 veces. Pero que él esté cómodo. También. Pero no la tontería. Hay productos de utilidad en Zooplus. 15%. Con el copón Zooplus 15. 608-354-383. Buenas tardes. Somos una familia que apuesta por la radio. Los fines de semana, con las niñas, hacemos sobremesa con vuestro programa, ya que es un programa familiar. Decirte que le debes un euro a mi hija para la hucha de las palabrotas, por la palabra gilipollas. Muchas gracias. Y pensar que esos programas familiares se pueden ofender de muchísimas formas sin tener que aplicar determinadas palabras. Gracias. Gracias a ti, estamos totalmente de acuerdo. Bebe un euro, ¿eh? Se me va la lengua, ¿eh? A veces. Sí, lo siento. Yo lo reconozco. Es el fragor del directo. No, el fragor. De la batalla. Sí, pero tiene totalmente... Tiene toda la razón. Vamos a ver. Que se me escapa, que se me calienta la boca. No debería. Bueno, y pido disculpas. Y por eso ponemos el audio. Que la gente dice, no, sí, ya lo ponéis los audios que dan cerita buena en la espaldita. No, 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 que leche, tío. Tienes toda la razón. Y por favor, dime dónde tengo que mandarle el euro. Porque es que si no, no doy. Claro, te mandan el IVAN. Yo quiero pagar mis deudas. Y una semana de vacaciones y... Y debemos pasta ya, tío. ¿Qué vamos a hacer? Pues no haberte ido. 608-354-383. Estamos en Como el Perro y el Gato. CPG-Bajo Radio. CPG-Bajo Radio. Sí, sí, sí. O sea, anda que no hay figurita y se tiene que ir el animal a por el cagané. Porque tú sabes cómo son estos animales. Sí, sí, sí. Que se vaya por la sustancia. Creía que sí sabía cómo era un cagané. Ah, sí. Eso no lo puede decir mucho mejor Enric que es de su tío. Ya no he vuelto a los catalógicos. Oye, ¿qué pasa? Pues es un señor cagando. Es una tradición en Cataluña y ya está. Nosotros tenemos el meoné. ¿No? Sí, el manquempis. ¿Lo qué? El manquempis. ¿Qué nos dice nuestro cliente? Bueno, Pilarín Bruce dice, confío en sombra, mi gato. Otra cosa es el resultado. Ja, 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 ja. Me paso el día rehaciéndolo. O sea, el árbol, imagino. O el Belén. O a sombra. Miau 1967 dice, lo primero que hago ahora que se juntan cinco es no poner el árbol encima de una mesita. No, hombre, vamos a ver, un gato, le pongas el árbol donde se lo pongas, le da absolutamente igual. Como no, el techo. Se lo puedes poner, da igual, mira, te iba a decir, lo puedes poner colgado, invertido en el techo, que da igual, tío. Se va a subir. Los gatos son así. Si tú no quieres, eso es lo que más le gusta. Y salvo que ya el gato haya visto demasiados años el mismo árbol, las mismas bolas y diga, puh, qué coño hace. Pero lo tiene que dejar en agosto. Un año para otro, el entretenimiento vuelve. Ahí está. Pues Irma 2470 dice que el árbol sin bolas, Jessica Hermoso dice que lo pone en alto y Andrea 1,8 poniéndolos en la parte de arriba. Pero espera, ¿el árbol en bolas? Sin bolas. Sin bolas. Castradito, el árbol. No te preocupes, si es que tienes mal la antena esa que te ha puesto en la cabeza. No, pues es que si no pones los adornos igual no les interesa tanto. Sí les interesa porque es simplemente un árbol. Si es que al gato en realidad le das algo y le va a sacar rendimiento. Es como Iván, tío, tú le das un palillo y te saca un San Luis. Hombre, yo con eso me entretengo toda la tarde. Y te saca un San Luis dentro del palillo. Pues por el otro lado, Mario Peces dice, poniéndolos muchos adornos, podrá con uno, pero no con todos. Ya, sí. Bueno, no sé si esa es la solución. No estamos muy de acuerdo. O sea, tú provocas mucho al ánima. Aquí en Onda Acero ya han puesto nuestro arbolito. Muy bonito. Es precioso. Yo me he hecho una foto y tiene como los von Pino, pero de Onda Acero. Es verdad, es verdad. Son como ambientadores con Onda Acero. Yo lo subí a mi Instagram, pero lo voy a poner luego en el de CPG. Pues ya lo sabéis, si os apetece adornar vuestras casas, pensad siempre, si tenéis animales de compañía o no animales de compañía, que hay otros más peligrosos racionales destrozando cosas, pero pensad siempre en vuestros animales de compañía. También, otra cosa, hay mucha gente que tiene esa maravillosa o deplorable costumbre de dejar esa bandeja bonita, la de plata, la que parece que tienen todas las familias. Con las peladillas. Exacto, que le ponen encima o el papelico o lo que sea así, todo festoneado, y encima todo lleno de provocativas sustancias que el animal no ha visto en todo el año. Hombre, no lo dejes solo encima de la mesa. Que salvo que sea un chihuahua muy, 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 muy pequeño, cualquier otro tipo de animal de ahí para arriba es capaz de llegar a las peladillas. Y una peladilla puede que no haga daño, pero yo he sacado peladillas de un estómago como para alicatar la casa de la Preidler. Tengamos cuidadito con las bandejas, eh, por favor, el que has dicho, o el salmón colgando, que se lo pregunten a ver ahí a su familia. ¿Salmón colgando? Sí, sí, sí. Luego nos cuentas eso. El salmón colgando, pues nada, que Lani parece que tuvo mucho interés por el salmón. ¿Tenemos cuidado? Vale, 608-354-383. Nos vamos a unas maravillosas cuñas publicitarias y volvemos en A. Para pasar un buen rato como el perro y el gato. Oye, David, ¿tú tienes alarma? Sí, la de Securitas Direct. ¿Y qué tal? Es que estamos pensando en ponernos una. Ni te lo pienses. Ya no solo por los robos. Ahora te vas tres días de tu casa y cuando vuelves se te ha metido gente a vivir. Por lo que cuesta, merece la pena quitarse de la cabeza todos estos problemas. En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 945-4545 o calcula online en SecuritasDirect.es. Recuerda, 945-4545. Alicia, enciende Onda Cero. Nada, este chisme no funciona y me estoy perdiendo al Sina. Mamá, sí funciona. Tienes que decir Alexa, activa Onda Cero. No es Alicia. No, no es Alicia. Y no le digas enciende. Tienes que decir activa, activa. Alexa, activa. Alexa, activa Onda Cero. Le damos la bienvenida a Onda Cero. Pues funciona, pero a buenas horas. Ya me he perdido al Sina. No pasa nada, mamá. En la aplicación oficial de Onda Cero para Alexa puedes escuchar todos los programas desde el principio. El de Julia también. Claro. Asegúrate de que has abierto la aplicación oficial de Onda Cero y pídele a Alexa el podcast que quieras. ¿Que le pida a Alicia qué? Nada, mamá. Que es una broma, hijo. Que sé lo que es un podcast. ¿Por quién me tomas? Alexa, activa Onda Cero. Está sonando en tu aparato como el perro y el gato. En Onda Cero. Pues aquí seguimos en Onda Cero como el perro y el gato, pasando un buen rato, no dando de comer a los patos en el día de hoy, pero estamos encantados. Si nos vamos a... Pero por qué no nos lo proponemos, ¿eh? Si no podemos dar de comer a los patos y ahora... Pero que no sean peladillas, ¿eh? Y hay que diferenciar dar de comer a los patos que comerse a los patos del parque, ¿eh? O sea, que cuidadito, que hay gente que se lía. Nos vamos a Getafe, Comunidad de Madrid, la suma de todos. Adriana, buenas tardes. ¿Adriana? Hola. ¿Qué tal estás, Adriana? Bien. Qué alegría, por Dios. Adriana, ¿cuántos años tienes? Seis. ¿Cómo? Seis. ¿Seis? Sí. ¿Seguro? Tiene una persona adulta en el programa. Es la persona más consciente ahora mismo. Seis años, o sea, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Sí. Es correcto, vale. Vale. ¿Tienes mascota? Sí. ¿Y qué mascota tienes, Adriana? Tengo tres perros, un gato y un ya. Tienes tres perros, un gato y un ya. ¿Y el ya qué animal es? ¿Qué come el ya? ¿Qué come el ya? ¿Come pipa de calabaza? Hombre, no te rías que no sabemos lo que come el ya. ¿Suelta mucho pelo? Que no. Ah, bueno. Ah, es de pluma, entonces. Tiene pluma. Que no. Tengo tres perros y un gato. Y ya. A ver si ya va a ser el nombre del gato. No lo sé, tío. A mí me ha dicho, tengo tres perros, un gato y ya. Bueno, Adriana, el ya ya nos lo explicará en otro momento. A lo mejor es una ya ya. Una ya ya. Una llama sagrada. O una llama sagrada que la... Y dice la ya. Ah, ya. Ya, ya. Bueno, está sola, me imagino, con tres o cuatro amigos y amigas haciendo una fiesta, ¿no? ¿Qué estás haciendo? Con tu padre, con tu hermano. Estoy con mi padre, mi tío, mi abuela y mi hermano. Tío, abuela y hermano. Pero, madre de Dios, tenéis una fiesta ahí liada. Qué chachi, qué chachi. Bueno, entonces, como tienes a papá, al tío, a la abuela, los hermanicos, ahí tienes de todo. ¿Empezamos el concurso? Vale. Pues, primera pregunta para Adriana. La chica que tiene tres perros, un gato y un ya. Y seis años. Y seis años. La primera pregunta es, dinos el nombre de cinco animales que ya no estén en la Tierra, pero en su momento estuvieron. Es muy difícil. Pide ayuda por ahí. Ya no están, pero estuvieron. A lo mejor el abuelo se acuerda de cuándo estaban. ¿Por qué tiene que ser abuelo, hombre? Hombre, porque son animales que ya no existen, o sea... De su época, de su quinta. Claro. A ver, animales que ya no existan. Eh... Cuidado, cuidado. Diplodocus. El Diplodocus, muy bonito. Diplodocus. Un dinosaurio rex. El tiranosauro rex. Bien. Mamut. Jesús. ¿Una moto ha dicho? Mamut. Un mamut. Un mamut, muy bien. Es correcto. A ver, más. Así que sean fáciles. Al abuelo. Joder, que está pasando en el abuelo, tío. ¿Un dodo? ¿Un qué? Un dodo. El dodo, sí, señor, el dodo. Es que me encanta el dodo. Y queda uno más, un animal que ya no esté entre nosotros. Y el pterodáctilo. ¡Y el pterodáctilo! ¡Bravo! Sí, señor, ¿cómo lo ha dicho? El pterodáctilo, sí, señor. ¿Tú has visto Jurassic Park? ¿Lo has visto o no? Es que como lo pronuncia Iván, no lo vas a entender. No, la serie esta de los dinosaurios que tenían un bebé que decía... Ah, Caminando entre dinosaurios. Sí, sí, ha visto. O la de piecito del Valle Encantado. O sea, le importa tampoco lo que le estáis diciendo que ni os contesta. No, no, es que no está en la onda. Adriana, escúchame, segunda pregunta. ¿Tiramos con la segunda pregunta, Adriana? Sí. Para ti, para siempre. Necesito saber el nombre de tres animales que tengan colores brillantes. Tres animales que tengan colores brillantes. ¿Un pez? Un pez de color brillante. ¿El pez brillante? El pez brillante. ¿Las uñas de la rosalía? ¿Un loro? Un loro, sí, señor, que tiene esos colores tan bonitos y tan brillantes. ¿Y uno más? Un paquete de arroz brillante. ¿Un pavo real? ¡Y un pavo real! ¡Pero qué crack, Adriana! ¡Bravo! Eso ha sido el abuelo, que estaba al rebote ahí. Dice, ¡pavo real! Y además seguro que se sabe la canción preciosa, la canción de pavo real. Y la última, que no es una pregunta, Adriana, sino una prueba. ¿Necesitamos una canción o un chiste sobre animales? ¡Papá dice que una canción, me parece! Llámese una. Venga, ¿cuál? Que son el cocodrilo, el orangustán, le pica la serpiente, el águila real, el búho, el topo, el perro, cualquier otro animal, todos formamos un conjunto genial. ¡Ay, qué bueno! ¡Qué bonito! ¡Bravo! Todos formamos, qué bonito, todos formamos un conjunto genial, qué bonito final. Y yo, Adriana, la quiero cerca, ¿eh? Pronto. ¿No te podrás venir el día 28, que tenemos programa largo? Claro, si quieres venirte, te invitamos, o el 29. El 29 también. El 28 y el 29. ¿Habla con papá? ¿Por el abuelo? Adriana, ponme con el papa. ¿Para que tu madre? ¿Hay papa? ¿Sí? ¿Papa? Hola, buenos días. ¿Cómo te llamas, papa? Me llamo Isidro. Hombre, qué bonito Isidro, tío. Sí, sí, como el patrón de Madrid. Qué santo más bueno tienes, ¿verdad, tío? Sí, sí, pero sin santo. Un santo currante. Totalmente. Qué bueno. Oye, Isidro, que nada, que lo que le estábamos diciendo a Adriana, que si os apetece el 28 y 29, tenemos programas largos, y si queréis veniros nos vamos a tener unas risas. Solo si os apetece, ¿eh? Que esto no es una puñalada de pícaro. O sea, que si le apetece a otro que ande por aquí perdido y que quiera venir, está invitado. Muy bien. Oye, por cierto, aprovecho una cosa. Luis Cantero y su mujer, perdonarnos, porque es que la semana pasada, que estaba yo desgraciado de la pata, y vinieron. Y vinieron a vernos y justo estábamos fuera. Por Dios, perdonarnos. O sea, macho, que esto de quedar con alguien y no estar. Papá, ¿qué tal la baba con la nena? Uy, pues, pues, ya no sé, cada dos por tres, a ver. Hombre. Lleva una balleta así en el cuello. Qué crack la pitufa, tío. Sí, sí. Oh, mamá. Se sabe todo a los dinosaurios, ¿eh? Todos, todos, todos. Ha visto muchas películas de dinosaurios. Genial. Le gustan mucho. Oye, que paséis una tarde genial, tío, porque ya veo que estáis en familia y eso me encanta. Bueno, pues, igualmente vosotros también, ¿eh? Un abrazo para todos. Venga, igualmente para vosotros. Un abrazo muy fuerte. Adiós, Adrián. Adiós. Como el perro y el gato, en Onda Cero. Se está contando mucha gente en el directo lo que hacen sus animales con los adornes de Navidad. Carlos Gutiérrez dice, comprobado lo del árbol y el Belén. Este año, por circunstancias, no he podido ponerlos, pero el año pasado puse los dos. Mis dos gatos, uno de ellos, el más travieso, trasteando en el árbol. Incluso en el Belén, que lo tenía en alto en una estantería. Se subía. Total. Luego, 13, ¿os acordáis de 13 el día? Sí, de 13. Yo a mí nunca lo olvidaré nunca más. El perro de agua, 13. 13. Pues dice que se porta muy bien, que no toca nada. Que es un santo. Oye, que si tenéis fotos de grandes pillas. Sí, por favor. El perro en mitad del Belén, ¿sabes? Fijaros, por ejemplo, nos habéis mandado un adió. Un adió. Adiós. Lo que es un audio con... Le falta el audio. Pues en mi casa no hay problema, porque el primer año que pasó la gata en nuestra casa y pusimos el árbol, un día al volver de la calle nos lo encontramos el árbol tirado en el suelo. Con lo cual dedujimos que le había tirado la gata. Y se debió de dar tal susto que ya a los años posteriores nunca se arrima el árbol. Es una maravilla. Es como una vacuna. Qué bueno. Bueno, de esta aprendió, ¿eh? Es como una vacuna. Me ha encantado, ¿eh? Se llevó el susto de su vida y ya dice, mira, al árbol que se suba. A lo mejor Trixi tiene que sacar unos árboles de Navidad con alarma. Que pegue un susto. ¡Vay! Y ya queda inmunizado el perro para toda la vida y el gato. ¿Cómo haría el sonido del árbol? ¡Vay! Exacto. Eso da miedo a cualquiera. Men for Sun. Productos naturales de cosmética e higiene para que tus mascotas estén más cuidadas y aún más guapas. Te ha ofrecido como el perro y el gato. Hola, buenas tardes. ¿Cómo el perro y el gato? La respuesta a la pregunta que estaban haciendo es del... Es un sorrino o mofeta, ¿no? Sí, señor. El animal. Sorrino o mofeta. Martín de Rosas, Gerona. Gracias. Pues has acertado evidentemente y por detrás se oía Iván haciendo su carta de algo que ayer fue trending Throspris para Frank Green Clothes en como el perro y el gato. Qué bien lo pasamos. El pez pene. Lo ha petado el pez. Sí, sí, el pez pene. Bueno, pues que estamos encantados de que estéis con nosotros. El pez ne, el pez ne, el pez ne. Otra cosita. Bea, ¿puedes pasar un momento? Porque es que hay gente que está llamando y que nos siguen mandando muchas cositas de qué vamos a hacer con la lotería de la fundación. ¿Tú ya tienes? Sí, sí. ¿Ha comprado? 5.300. ¿Cómo que hay que decir 5.300? 5, 3, 7, 4, 7, puede ser. No lo sé que lo diga Bea. ¡Cántalo! ¿Cuál es el número? 5.300. 53.747. ¡Pam! 53.747. Recordar que se venden en participaciones de 5 euros, 4 euros participas en esa lotería y 1 euro es de donativo. ¿Y lo pueden comprar en Play Loterías? En Play Loterías. Luego ponemos el enlace que además es súper fácil, pago seguro, te llega el certificado a tu nombre de la participación. Premio casi seguro. Premio casi seguro, ya lo tenemos apalabrado. Hemos hablado con un señor que hacía escuchas y nos ha dicho que él también saca ¿Y con los niños de San Ildefonso? Eso has hablado tú. Gracias a todos por seguirnos un fin de semana más. Digo, digo, es que ayer cantamos. David, gracias compañero, un placer que estés llevando la máquina. Gracias a Beatriz Ramos Jiménez, la productora, directora, codirectora, lo que le dé la gana. Es la que manda. Gracias Noelia. Muchas gracias Rodríguez. Gracias Iván Cortés. Hasta la semana que viene. Gracias Guillermo. Enrich. Muchas de nada y gracias a vosotros. Y no te pongas esas cosas en la cabeza que tienes una edad. Adiós, hasta la semana que viene. Te tengo. Gracias. 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 Gracias.